¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a Wefere News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Si eres un editor o eres un guionista que quiere buscar trabajo y quieres trabajar en Wefere, el link está en la descripción para entrar al Discord o info arroba wefere punto com. Ahora sí, empezamos. Hoy empezamos con que salieron huevos en televisión nacional, literal. Resulta que, a ver, la televisión podrá llevar más tiempo aquí, pero el Internet es muchísimo más rápido y es muchísimo más revolucionado. Así que a la televisión, de repente se les pasan estas cosas que solamente la gente que entiende cultura del Internet lo podría prevenir. Y es que ayer fue el eclipse, mientras estaba grabando estaba pasando el eclipse, entonces no les pude cubrir muchas cosas interesantes que pasaron durante el eclipse, simplemente que hubo un eclipse solar. Cosas interesantes que pasaron con ello es que las sombras se veían como lunitas y vaya, no mucho más que ello. Pero algo que pasó que estuvo muy interesante es que en un programa de televisión nacional dijeron, mándenos videos de cómo están viviendo el eclipse, ¿no? y se ve que no lo revisaron muy bien porque hay un video donde se ve a una persona que está grabando el eclipse y de repente como que hace una sentadilla con los huevos y tapa la pantalla con los huevos peludos, literal. Está muy cagado, la verdad. Y, a ver, tal vez esta es la primera vez que aplico el... Y si fuera al revés con hombres, pero es que la verdad sí es exhibicionismo, sí está de muy mal gusto hacer eso, pero aún así la verdad dio mucha risa. O sea, ¿qué quieres que te diga? Rápidamente lo quitaron y dijeron como, ah, sí, este... Y como que se pusieron nerviosos. Y se ve que no revisaron, obviamente, los clips que estaban mandando. Pero es que, ¿cómo le pides a la audiencia que mande clips y no los revisas? O sea, aquí no conocen a la gente, lo troll que es. Aún así, de verdad, no sé quién sea el que se atrevió a subir ese video. No sé si le puedan poner alguna multa o algo porque igual y sí, ¿no? O sea, estás... Bueno, sí y no, porque por una parte, pues tú mandaste el clip y ya ellos deciden si lo suben o no. Realmente no hiciste nada ilegal como tal. Más bien la televisión, pues qué estúpidos por no haberlo revisado. Pero ¿quién fue el cabrón que dijo... Es que neta, ponte a pensar. Estás viendo la televisión y dicen, mándenos los clips del eclipse. Y un cabrón se le ocurrió, ah, va, voy a poner la cámara acá. Voy a hacer como que estoy grabando y de repente voy a hacer una sentadilla en pelotas para que se empiecen a ver mis huevos ahí bajando por la pantalla. Luego vio el video, dijo, sí quedó bien, lo mandó y se quedó esperando a ver si lo pasaban y sale en la televisión. O sea, imagínate, fue el mejor día de su vida. O sea, yo no creo que alguien pueda tener una mejor experiencia en el mundo que intentar hacer esa broma y que te salga bien y que salga en televisión nacional. Así que, pues bueno, vamos con la siguiente noticia. Algo que está llamando ahorita mucho la atención también aquí en México, que está súper viral, es lo que está pasando con el fofo Márquez. El fofo, para quien no lo sepa, les recomiendo que vean el video anterior en donde lo explico mejor. Pero en resumen, es un influencer muy odiado. Mitad porque tiene dinero y porque es prepotente y lo que quieras. Y mitad porque ha hecho cosas ya literal delitos. Como por ejemplo, tapar una calle. Literalmente se puso con sus coches para tapar una calle para poder grabar un video diciendo que podía hacer lo que quisiera. Y recientemente madreó a una señora. Y generalmente ese tipo de títulos siempre se exageran, ¿no? Es como que una persona va y empuja a una señora y es como golpeador de mujeres. Y ves el video y es como, la empujó, ¿no? O la movió un poquito. Pero aquí sí es literal golpeador de mujeres, o sea, de libro. Llegó y le empezó a madrar, en el piso la siguió pateando. O sea, literal, se madró a una mujer. No hay otra forma de decirlo que sea menos clickbait que eso. El caso es que cuando lo detuvieron, le dijeron que presuntamente le iban a llevar a una correccional o una cárcel que apunta a ser una de las cárceles más como corruptas en donde las personas que tienen dinero pueden vivir bastante plácidos ahí sin que les pase nada. Entonces, eso es lo que sabíamos hasta ahora. En las fotos salió sonriendo y eso hizo que muchas personas se enojaran. Y ahorita ya tenemos nueva información al respecto. A mí la verdad, personalmente, eso de que salga sonriendo o no, yo sé que a la gente le da coraje, pero pues al final es como, pues da igual, o sea, como se lo tome o si se lo toma bien o mal, pues no puedes controlar si se la pasa bien o mal en la cárcel, pero sí que se haga justicia. Se madura una mujer que le pague la indemnización o que tome el tiempo que tenga que tomar, pero que se haga la ley. Pero ya la gente que es como que no, ojalá sufra y ojalá lo violen en la cárcel, es como bueno, pues ya, o sea, eso ya igual y le pasa, igual y no, pero eso ya no queda en nosotros, ¿no? Pero por lo menos lo que podemos buscar es que se haga justicia. El caso es que ahorita, esto ya no sé si son datos oficiales, pero lo nuevo es que se cree que tiene nueve abogados. Ah, porque claro, tiene coches de lujo y aparte es influencer y todo, pero se ve que su familia también tiene dinero. Entonces lo que están diciendo es que tiene nueve abogados y uno de esos abogados dijo que ya está muy arrepentido y también se dice que ya lloró en la audiencia. Lo cual, te digo, esto ya para mí ya es chisme, ya no me interesa tanto estos datos porque si llora o no llora, si se arrepiente o no se arrepiente, pues ya da igual, o sea, el chiste es que indemnices a la señora. O sea, yo estoy muy haciendo énfasis en que el fofo aquí, pues ya, o sea, pasa a segundo término, la señora es la que debería recibir justicia y la gente como que le va a la madre a la señora, como que están tan en contra de él y odian tanto a él que se están olvidando de que la señora fue la que sufrió una madriza. Entonces, pues ojalá le terminen dando eso, pero pues realmente no hay mucha información nueva, solamente que tiene muchos abogados, que los abogados ya están buscando que esté arrepentido y que lloró. Pero quién sabe, podrán decir eso tal vez para caerle mejor al juez. Al final, acuérdate que esto de las condenas, tanto en Estados Unidos como en México y en muchos países, es pues qué tanto convences al jurado en Estados Unidos o al juez en México de que estás arrepentido, que quieres cambiar y que aprendiste tu lección. Así que ya veremos en qué acaba. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, recuerdan que les había platicado que hubo un rapi que rechazó la amable oferta de una influencer llamada Anto Pane para tener relaciones sexuales con él, que bueno, si no lo saben, igual les recomiendo que vean el video anterior. Pero en resumen, hubo un influencer que se grabó en live, como llega el rapi y le dice, oye, ¿quieres subir a mi cuarto? Y él le dice, no, muchas gracias. A lo cual, pues mucha gente lo interpretó como que lo estaba invitando a tener relaciones y el otro dijo que no. El caso es que se hizo muy viral el caso y esta persona que se llama Matías, que es el repartidor, subió su cuenta de Twitter como lo banearon de rapi, literalmente. Les salió un mensaje que dice que violó los términos y condiciones y que su cuenta había sido suspendida. A lo cual, ahora esta persona se quedó sin ponerla y se quedó sin trabajo. Lo cual está muy raro porque no me explico por qué. O sea, no creo que te suspendan la cuenta por decirle que no algo al cliente. Tal vez sí tienen alguna regla como estúpida, como, ah, si el cliente te pide algo le tienes que decir que sí, pero me imagino que entrar a la casa a que quién sabe qué te va a pasar adentro, yo creo que eso no cuenta. Entonces, yo me imaginaría que si es por el caso de Anto, seguramente se puede aclarar, además de que ahorita las personas están metiendo muchísima presión a Rapi, o sea, lo están etiquetando, para que le den una explicación y para que se revierta el caso. Ahora, tal vez Matías, antes de ir con Anto, fue y se comió la mitad de la hamburguesa de otra persona. O sea, eso sí no lo sabemos. No sabemos si Matías es un excelente empleado o no. Lo único que sabemos es que llegó, le dijo que no a Anto y le dijo que muchas gracias, pero que tenía que seguir trabajando. Y eso es todo lo que sabemos. Tres doritos después, sabemos que lo suspendieron, pero no sabemos qué pasó en ese Inter. No sabemos si llegaba con las órdenes y llegaba y las aventaba en la puerta. No sabemos si pateó un comensal anterior. No lo sabemos. Estoy seguro de que se puede arreglar. Las plataformas poco a poco han ido mejorando en sus sistemas para poder aclarar este tipo de cosas. Yo me acuerdo antes, era imposible. Se te bogeaba un juego, se te explotaba el Xbox y suerte, suerte llamando al servicio a clientes y que te resolvieran. Era como, oye, mi Xbox 360 se explotó. Pero ya intentaste reiniciar el router y era como, o sea, está explotado. O sea, no había manera de hacer entender a las personas cuál era tu problema. Llamabas para arreglar en Internet, suerte. Te mandaron un técnico cinco días después y suerte tenías. Y con el tiempo he visto cómo cada vez puedes mejorar. Por ejemplo, en Facebook tiene un montón de bugs y tiene un montón de errores. Y cada vez, poco a poco, vas pudiendo tener mejor conexión con la plataforma y que te expliquen por qué y por qué no, por qué sí, por qué no. Entonces, yo tengo fe en que Matías pueda resolver este problema si es que realmente es inocente. Porque te digo, no sabemos qué haga Matías en sus ratos libres con la comida de las personas o por qué lo hayan baneado. Pero definitivamente llama la atención y sí es una coincidencia extraña que el día en el que Anto, esta influencer, le ofrece pasar a su casa, al día siguiente prácticamente lo suspenden de Rappi. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Tal vez Anto es accionista de Rappi y como dijo, esta persona no me dio, pues vamos a banearlo. ¿Quién sabe? Luego, Harvard acaba de inventar un líquido que se puede modificar y la gente ya luego, luego está sacando conclusiones de que viene el nuevo Terminator. Y es que, a ver, inventaron, bueno, están averiguando, apenas están, como ellos dicen, raspando apenas la superficie de lo que podría ser un invento súper innovador y que tenga aplicaciones en la industria inimaginables. Básicamente es un líquido inteligente que tú lo puedes manejar o lo puedes modificar para que sea más viscoso o menos viscoso, más transparente o menos transparente y al final es un metal que es líquido. Entonces, a ver, está muy loco y cuando la gente escucha metal líquido, luego, luego piensan en este malo de Terminator. Seguramente has visto esa escena y si no, pues te la platico. Es un malo que mandan del futuro para atacar a Arnold Schwarzenegger, que es Terminator, y él cuando le disparan, el metal con el que está hecho el robot es líquido. Es como, sí, como que se puede hacer más duro o menos duro. Entonces, cuando le disparan, solamente se le hace un hoyo y otra vez como que se vuelve a derretir y se vuelve a armar. Entonces, la verdad es que fue la pesadilla de muchísimas personas. A mí me daba mucho miedo esa escena cuando era pequeño y aparte se puede modificar su cuerpo porque, por ejemplo, tiene manos y de repente le hace una espada porque, pues, es un metal inteligente. El caso es que, pues bueno, al parecer predijeron esta invención porque ahorita en Harvard están inventando un líquido que puede cambiar de forma y que puede hacerse más viscoso, etcétera. Ahora, lo que están diciendo es que puede cambiar de forma también dependiendo del contenedor en el que estén. Entonces, por lo que entiendo, es más bien un líquido en donde tú lo puedes tener en un contenedor y puedes hacer que sea más rígido o menos rígido y esto puede ayudar a cosas como, por ejemplo, amortiguadores para coches. Tú haces un líquido que sea inteligente que dependiendo del impacto, si es un impacto fuerte, se pone más duro, si es un impacto más suave, se pone más suave. O tal vez para, no sé, cascos de fútbol americano para que si tú vas a golpear fuerte igual pueda adherirse o no. No sé, para hacer aleaciones para los tornillos, para que los tornillos no se quiebren a la hora de meter mucha presión. Tal vez es un metal que se puede hacer más suave. O sea, ¿quién sabe qué tipo de aplicaciones vaya a tener en la industria realmente? Seguramente en la militar algo va a entrar, pero no es como que ya vienen robots a invadirnos y van a ser robots líquidos que van a llegar a tu casa derritiéndose por debajo de la puerta y ya una vez pasando la puerta se van a hacer un robot. Probablemente no, pero también quién sabe. Hay muchas cosas que se han creído imposibles en el pasado y terminan siendo reales. Hay muchas cosas que los Simpsons han predicho, predecido, no sé cómo se diga. Así que yo tampoco pongo las manos al fuego de que no van a venir robots líquidos, pero definitivamente siento que la gente está sacando un poquito de proporción esta noticia. Creo que todavía estamos lejos de que Terminator venga por nosotros. Luego, en China están a punto de detener y de encarcelar a estos tres niños por haber hecho lo peor. Resulta que en China, como tú sabes, tienen a la gente súper medida. Tienen literalmente cámaras de seguridad en las calles que te reconocen facialmente para saber si estás en una hora o en un lugar diferente donde deberías estar. En los trabajos tienen cámaras apuntando a trabajadores que saben si están sentados en su lugar de trabajo o si se paran al baño. Si se paran, les descuentan ese tiempo que se paren de su sueldo. Entonces tienes que estar sentado todo el tiempo trabajando. La verdad es que en China tienen un control impresionante. Entonces ya te imaginarás qué pasa en un país como China en donde hay tanto régimen y tanta ley y tanto todo y de repente tres niños le quitan la vida a su compañero y lo hacen de manera premeditada y además lo entierran. Esto fue lo que pasó con tres niños. El compañero al parecer era buleado. Esto se sabe porque... Bueno, o sea, por testimonios de otros compañeros pero también se sabe que el día que desapareció ese mismo día él le transfirió 17 dólares a uno de los tres que también lo atacaron. Entonces se ve que tal vez antes de atacarla le dijeron algo como dame 17 dólares y te dejamos ir con vida o alguna cosa así. Él lo dio y aún así lo terminaron, pues sí, desviviendo. Le quitaron partes del cuerpo, o sea, lo tenían todo destruido el cuerpo y lo terminaron enterrando. Además, se sabe que la tumba o el lugar en donde me enterraron lo hicieron un día antes. O sea, hicieron ese hoyo un día antes, lo que significa que fue premeditado. Porque, a ver, puede pasar un accidente, eso no quita la culpa. Al final, quitarle la vida a alguien es quitarle la vida a alguien. Pero es muy diferente que te estés peleando con alguien, no sé, le metes el pie, se cae, se pega en la cabeza y se muere, a que un día antes lo planees, vayas con tus otros dos amigos, lo agarres y lo hagas planeado. Es muy diferente, porque uno podría hacer un accidente y el otro no. Si tú ya un día antes hiciste una tumba es porque ya sabías a lo que ibas y lo hiciste premeditado. Lo cual da mucho miedo, porque incluso hay personas que tal vez no fue un accidente, tal vez sí quieren matar a alguien, pero es en el calor del momento, ¿no? O sea, alguien se te cruza en el coche, se baja, te empiezas a pelear y en el momento dices, me vale madre, te voy a matar. Pero aún así fue algo que se hizo en el momento. Pero ya pensarlo un día antes, o sea, en la frialdad de la noche, irte a dormir, despertar al día siguiente y seguir con las mismas intenciones, eso ya es de locos. Entonces, bueno, mucha gente cree que como son menores de edad, aún así en China les van a dar libertad, pero no creo. China la verdad es que es muy, bastante fuerte con sus leyes y con sus castigos, así que me imagino que ya valieron estos niños y la verdad es que sí se lo merecen. Imagínate llevar a tu hijo a la escuela y saber que tres de sus compañeros están planeando quitarle la vida, la verdad es que es imperdonable. El papá incluso está pidiendo pena de muerte para los tres niños. ¿Quién sabe qué habrá hecho para que le hayan hecho eso? No digo que se lo merezca, pero pues algo hizo, ¿no? O sea, algo habrá hecho. Tal vez los provocó o tal vez era el más buleado y no se defendió. No sé, o sea, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado para que se fuera a encontrar y no contra otro niño? O no sé. Digo, aún así es inocente, no tiene nada de la culpa, claro, pero me llama la atención como de caso de estudio. O sea, ¿qué hechos se habrán juntado para que pasara ese evento? ¿Quién sabe? Pero me imagino que lo harán público, tal vez, porque es un caso bastante público en China y pues ya les daré el avance. Pero es que literal pasó hoy. O sea, en la madrugada de aquí fue cuando se hizo el juicio allá. Así que nada. Pasando de una noticia medio fuerte a una un poquito más leve, Billie Eilish jugó con todos nosotros. Resulta que Billie Eilish efectivamente, como yo lo dije, como yo lo predije, fue una campaña publicitaria para su nuevo disco, su nuevo álbum, en donde va a sacar 10 canciones. Lo que dice es que este álbum, que por cierto se llama Hit Me Hard and Soft. O sea, Pégame Fuerte y Suave. Se ve que le gusta rudo y suave también a Billie Eilish. Pues básicamente lo que hizo fue eso. O sea, ven que cuando metió a todas las personas en Close Friends, bueno, para quien no lo sepa, metió a sus 110 millones de seguidores en Close Friends. Entonces las personas se emocionaron, pero pues al final resultó que solamente era para subir una foto de una persona como sumergida. Y al final, lo que les dije fue que probablemente era una foto de su próximo álbum y efectivamente, ya anunció que se viene un nuevo álbum donde son 10 canciones. Lo que dice es que estas 10 canciones están hechas para escucharse de principio a fin como una obra completa y no como canciones individuales. Es por eso que no estás sacando singles, que generalmente un single es una canción que sacas antes para promocionar un disco. Por ejemplo, tú sacas un álbum que tiene 10 canciones, pero sabes que dos están muy buenas, entonces las sacas antes para que la gente la escuche y le guste el álbum. Y ya cuando saques el álbum completo, ya te gusta porque ya estás familiarizado con dos canciones que vienen dentro. Un poco similar a como las películas contratan a un actor famoso que vas a ver la película porque ya sabes que hay un buen actor. Pues es básicamente lo mismo. Tú el álbum pues no hay manera de que sepas si está bueno o no, así que lo que haces es mandar un single. Pues bueno, ella no hizo eso. Y de hecho, algo que le molestó es que la revista Rolling Stone filtró el nombre de las 10 canciones. Tanto se enojó que literal les puso Fuck You en una historia de Instagram. Ahí te das cuenta cuando una filtración es real porque, bueno, quién sabe, ya no sabemos, pero es diferente cuando es como que se filtró, estamos muy decepcionados pero bien que les conviene a que ya les está etiquetando y les está poniendo Fuck You Rolling Stone etiquetándolos. Se ve que sí, realmente no le gustó que lo filtraran. Pero bueno, es el 17, 18 de mayo cuando va a salir este álbum así que estamos a nada. Un mes, 10 días de escuchar 10 nuevas canciones de Billie Eilish hechas por ella y por su hermano Phineas. Así que, la verdad está padre. Billie Eilish, la verdad, a ver, entiendo que no sea del gusto de todas las personas y tiene un estilo particular pero la verdad a mí personalmente hay una que otra que sí me gustan y se me hace una excelente artista así que, así que pues nada, te recuerdo que si quieres trabajar para Wefere como editor o como guionista puedes meterte el link en la descripción en donde está el Discord o mandar un mail a info.wefere.com Así que nada, nos vemos en el próximo video y adiós. Bye. Chau.